Yo te dije compañero Y con otra te marchaste sin mirarme tan siquiera Mira como estoy pagando el cariño que te he dado Cristo vive perdonando y murió crucificado Cría cuervos por tu antojo pa' que te saquen los ojos Y ciega, y ciega Por los caminos el mundo tengo borrado Tú eres cuervo disfrazado Como paladrón Que tus palabras son muñas Y me rompe con las uñas Las telas del corazón Pena Pena de muerte A ladrón Porque me encuentro caída Porque me encuentro vencí a tiras piedras a mi frente Anda y no escondas la mano Porque es mucho más cristiano que la tires por valiente Ya he perdido la esperanza con el pago que me has dado Tu traición es una lanza clavadita en mi costal Habte querido tanto y ahora a beberme este llanto A sola A sola con mi ceguera que es una espina clavada anda y cuenta la verdad a ver si es la razón y que la gente no tarde en saber que eres cobarde y me mataste a traición pena de muerte al ladrón